Al menos 20 integrantes de la Guardia Comunitaria de Paramuén, en Salvador Escalante, Michoacán, fueron incorporados formalmente a la policía de ese municipio, informó el alcalde Alejandro Mendoza Olvera. Precisó que el lunes pasado estos elementos realizaron un examen de control y confianza y únicamente se esperarán los resultados para entregarles las armas de cargo en su caso. Indicó que a partir de diciembre, cuando llegó a la base de operaciones mixtas en la zona de Salvador Escalante, recuperó la tranquilidad. La senadora panista Luisa María Calderón pidió castigo para los responsables del quebranto financiero que vive Michoacán. Dijo que la no impunidad debe ser parte de la reactivación económica del Estado. Pidió al PRD que si realmente quiere sumarse al desarrollo estatal, diga cuál fue su responsabilidad como partido en el poder en la quiebra financiera. Dijo que la gente está harta de que no se fingen responsabilidades a quienes usaron indebidamente y se llevaron el dinero de los michoacanos. Realizó el borrón y cuenta nueva y dijo que de ello son responsables los poderes ejecutivo, legislativo y los medios. Las movilizaciones que emprendieron estudiantes normalistas en municipios como Nahuatse, Michoacán, que bloquearon la entrada de pipas de combustible, afectó la vida económica de la región y paralelamente la afluencia turística. Reconoció el alcalde de Paracho, Nicolás Salapa Vargas, confió en que la firma de un acuerdo este viernes con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías reactivará la economía de ese municipio. El gobernador Jesús Reina García suscribió un convenio marco de colaboración con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, para capacitar a los artesanos, difundir sus obras y aumentar los volúmenes de comercialización. La directora del FonArt, Liliana Romero Medina, anunció una inversión de más de 1.3 millones de pesos para apoyar a más de mil artesanos michoacanos en la renovación de equipos y diseños para sus obras. La entrega de recursos inició de manera simbólica este viernes en Palacio de Gobierno de Morelia. Las movilizaciones sociales y bloqueos carreteros que ocurrieron durante las semanas pasadas en Michoacán provocaron una caída del 20% en la venta de artesanías, documentó el director de la Casa de las Artesanías de Michoacán, Rafael Paz Vega. Confió en que los operativos de seguridad desplegados en diversos municipios de Tierra Caliente resuelvan los problemas de seguridad que vivieron recientemente. Este viernes se inauguró en Morelia el Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México 2013, Morelia de Boca. Esta es la tercera edición de este foro que difunde la riqueza culinaria de Michoacán con una oferta de platillos tradicionales de las diversas regiones michoacanas. Este año se rinde homenaje a la chef Alicia Gironéola, considerada una de las investigadoras más prominentes de la cocina en México. Cuasar TV, las noticias en breve.